La Mega Evolución es de las mecánicas más queridas de todo Pokémon, y una que impactó mucho al competitivo en esa época. En un video pasado comentamos las peores, pero en este video haremos todo lo contrario, ya que nos toca hablar de las mejores, basándonos en sus estadísticas, habilidades, movimientos y su uso competitivo. Quédate viendo el video hasta el final, ya que te sorprenderás con los resultados de este video. Así que ¿Qué tal vírgenes? El día de hoy, las mejores Mega Evoluciones de Pokémon. Número 15, Mega Garchomp. Vamos a empezar este top con el pseudo legendario de la cuarta generación, Mega Garchomp. Estadísticamente vemos que tiene un ataque descomunal, y sus demás estadísticas se encuentran equilibradas. Ahora aprende la habilidad Poder Arena, que potencia los movimientos de tipo Tierra, Roca y Acero cuando hay Tormenta de Arena. Se llevaba con ataques como Terremoto, Cometa Draco, Garra Dragón, Cabeza de Hierro o Roca Afilada. Y también podías bustearte con Dance Espada o meter las Trampa Roca. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Por qué si este Pokémon tiene unas estadísticas tan impresionantes de ataques tan buenos, es el que abre la lista? Al tener una velocidad inferior a la de Super Evolución, esta era una mejor opción en algunas ocasiones. Y obviamente, al compararla con las demás Megas, aunque tenga una velocidad decente, no lo vuelve la mejor opción ofensiva. Aún así, era de las Mega Evoluciones más usadas en ese tiempo. Y aunque muchos prefirieron su forma base, no podemos negar que estaba muy rota. Tal vez si le hubieran dado más velocidad o incluso una habilidad mejor, les aseguro que estaría dentro de los primeros lugares de esta lista. Número 14. Mega Medicham. Ahora nos encontramos con el Pokémon de la región de Hoenn de tipo lucha psíquico, Mega Medicham. Estadísticamente, tiene un ataque ligeramente alto, al igual que su velocidad. Y hasta aquí, podrías pensar que no sería la gran cosa, pero adquiere la habilidad energía pura que duplica el ataque del poseedor. Y que no te engañe, ya que esta Mega podría reventarte con patadas alta alta, puño hielo, sorpresa, cabezazo zen o puño bala. Con esto, le bastó para ser muy usado en competitivo, ya que podía barrer a muchos Pokémon del meta. Y aunque sus estadísticas no son las mejores comparándola con las demás Megas, era un Pokémon muy útil. Si está arriba de Mega Garchomp, es por muy poco, ya que tiene mejores ataques de cobertura y una mejor velocidad. Sin duda, Medicham mejoró demasiado, ya que antes era muy raramente usado. Y con esta Mega, se colocó como uno de los mejores Pokémon de tipo lucha y psíquico de esa época. Número 13. Mega Charizard X. No es sorpresa para nadie que Charizard iba a estar en esta lista. Y nos encontramos con una de sus dos Megas, la forma X. Con esta Mega, adquirió el tipo Fuego Dragón, y unas estadísticas que destacan sobre todo en la parte física. Junto con la habilidad Garradura, que aumenta la potencia de los ataques de contacto. Y esto combinado con el movimiento Danza Dragón, lo hizo de los mejores Pokémon usando este movimiento. Complementando con ataques como Invite Igneo, Garra Dragón, Respiro Terremoto. Entonces, era una máquina que reventaba a muchos Pokémon. Sin embargo, no está más arriba en el top, porque su otra forma la supera. Y otros Pokémon que veremos más adelante, son mejores opciones ofensivas. No obstante, fue de las Megas con mayor uso, del competitivo. Y una de las mejores, tanto del tipo Fuego, como del tipo Dragón. Quedándose con esta posición en el top. Número 12. Mega Tyrannitar. Mega Tyrannitar es el segundo Pokémon pseudo legendario de la lista que mencionaremos. Estadísticamente tiene un buen ataque físico y unas buenas defensas. Y conserva la habilidad, que es su forma original. Chorro Arena, que invoca el clima de Tormenta de Arena. Este Pokémon es toda una muralla defensiva. Además de tener un gran poder ofensivo, con ataques como Avalancha, Roca Filada, Terremoto, Triturar o Puño Fuego. E incluso tiene Danza Dragón o Trampa Rocas para molestar al rival. Se parece mucho al caso de Garchomp, ya que podías usarlo en su forma base o con su Mega. E igual las dos te iban a servir. Era muy utilizado en combates dobles, ya que es de los mejores portadores de Tormenta de Arena. Y le podía hacer counter a Pokémon muy comunes en el meta. Aún así, su combinación de tipos y su velocidad lo dejan muy vulnerable. Y en el top tenemos otras opciones más sólidas. De por sí, Tyrannitar era de los mejores Pokémon de tipo Roca. Y uno de los Pokémon más usados en competitivo desde hace mucho tiempo. Y al darle una Mega, era obvio que no iba a decepcionar. Número 11. Megalopuni. La conejita de la región de Sino nos sorprendió mucho. No solo porque obtuvo una Mega, también porque fue de las mejores. Ahora obtiene el tipo Normal Lucha y estadísticamente tiene un buen ataque físico y una muy buena velocidad. A cambio de tener unas defensas decentes llegando a bajas. Y ahora tiene la habilidad Intrépido que permite golpear con movimientos de tipo Normal y Lucha a los Pokémon de tipo Fantasma. Entonces con esto ya se quitaba un gran problema. Y se le solía ver con ataques como Patadas Alta-Alta, Retribución, Puño Drenaje, Sorpresa, Puño Hielo o Puño Incremento. Fue una de las amenazas más grandes ofensivamente hablando de doble riesgo. Su gran velocidad supera a la mayoría de los Pokémon y con sus ataques de cobertura tuvo mucho uso competitivo. Aunque tuvo mucha competencia, sobre todo con otras Megas que mencionaremos más adelante. Se mantuvo y pudo destacar como una Mega muy buena. Y al igual que Medicham, Lopuni no era de los Pokémon más usados. Y con esta Mega pudo estar en escena competitiva quedándose con el puesto número 11 de este top. Número 10. Megasizor. Entramos al top 10 de las mejores Mega Evoluciones. Donde nos encontramos al Pokémon de tipo Bicho Acero, Megasizor. Estadísticamente tiene un alto ataque físico y una buena defensa. Conserva su habilidad experto que potencia todos los movimientos de potencia 60 o inferior. En este caso, ataques como Puño Bala aumentan su daño. Y la estrategia que se veía con este Pokémon era de aumentar su ataque con Danza Espada. Para luego golpear con desarme, fuerza bruta, ida y vuelta. Y como cobertura tenía respiro o tóxico. Es una estrategia algo simple pero efectiva. Además, Megasizor tiene una de las mejores combinaciones de tipos. Siendo débil únicamente al tipo Fuego y teniendo mucha resistencia a tipos comunes. Por esto, fue la mejor Mega de tipo Bicho y una de las mejores de tipo Acero. Ya que era casi imparable y muy difícil de debilitar. A pesar de esto, si no es de las mejores, es porque hay otras Megas de tipo Acero que destacaron más. También porque su estrategia puede ser algo predecible. Así que Scyzor mejoró muchísimo con su Mega. Fue de las mejores opciones que podías tomar a la hora de combatir. Número 9. Mega Sableye. El pequeño duende de Hoenn Sableye se vio muy beneficiado con su Mega Evolución. En esta forma, adquiere unas altas defensas, un ataque y ataque especial decentes. Y para compensarlo, una muy baja velocidad. Cuando Mega Evoluciona, adquiere la habilidad de Espejo Mágico que refleja al rival los movimientos de estado. Y esto sumando a sus ataques como Juego Sucio, Fuego Fato, Recuperación y Sorpresa. Era de los Pokémon de desgaste más usados en esa época. Y tan roto estaba, que en la sexta generación fue enviado a Ubers, la liga de los legendarios. Siendo el Pokémon de desgaste por excelencia. Además, su combinación de tipos solo tiene una debilidad al tipo Hada. Entonces, si no tenías nada preparado contra este Pokémon, la ibas a pasar muy mal. Sableye también fue de esos Pokémon que nunca tuvo protagonismo en anteriores generaciones. Con su Mega, pudo llegar a lo más alto de lo que nunca ha estado. Siendo el puesto número 9 de esta lista. Número 8, Mega Mawile. En la octava posición, nos encontramos a una de las Megas más rotas y relevantes del competitivo. Mega Mawile. Estadísticamente, tiene un alto ataque y defensa física a cambio de tener una muy baja velocidad. Ahora tiene la habilidad potencia que duplique el ataque del poseedor. Con esto, golpeaba con ataques como Carantoña, Golpe Bajo, Desarme, Puño Trueno y Cabeza de Hierro. Y al igual que Scizor, te podías bustear con Danza Espada para subir todavía más su ataque. Si este Pokémon brilló tanto, lo podemos atribuir a su buena combinación de tipos. Acero Hada, que es solamente débil al tipo Fuego y al tipo Tierra y tiene muchas resistencias e inmunidades. Prácticamente, era muy complicado debilitarlo de un golpe. Y algo que le ayudaba todavía más era su forma base y tenía intimidación. Por todas estas características, Mawile fue de las Megas más utilizadas del competitivo, llegando incluso a Ubers. En la séptima generación, bajó un poco su uso, ya que llegaron los Tapus, pero aún así, era una opción muy viable y poderosa. Mawile no era un Pokémon ni siquiera útil en competitivo, además de ser de los Pokémon más olvidados de la tercera generación. Y gracias a esta Mega, fue de los más populares en esa época. Y muchos de seguro, cuando piensan en esta mecánica, recordarán a este roto Pokémon. Número 7. Megalucario. Acercándonos a los lugares más altos del top, ahora tenemos al popular Pokémon de la cuarta generación de tipo Lucha Cero, Megalucario. Estadísticamente, destaca en su gran ataque físico, ataque especial y buena velocidad. Ahora teniendo como habilidad adaptable, que aumenta la potencia de los movimientos de su mismo tipo. Así que lo solíamos ver con Danza Espada, Fuerza Bruta, Puño Bala, Terremoto, Velocidad Extrema y un largo etc. Lucario en su forma base, ya era un Pokémon muy bueno. Y ahora con su Mega, fue una amenaza tan grande, que lo tuvieron que enviar a la Liga de los Legendarios. Es un caso muy parecido al de muchos Pokémon que ya hemos visto en el top. Pero Lucario tiene ese plus de ser muy rápido y principalmente ofensivo. Y era de las opciones más sencillas para barrer cualquier equipo. Su único punto malo es que si es un poco frágil, y a comparación de las siguientes Megas, tal vez no tenía una estrategia tan rota. No obstante, era todo una amenaza, y se queda con la séptima posición de este top. Número 6. Mega Charizard Y. A Pokémon no le bastó con darle una Mega Evolución a Charizard, sino que le dio dos. Y de la forma X ya hablamos antes, por lo que en esta posición nos encontramos con su forma Y. Que a comparación de su otra forma, esta mantiene el tipo Fuego Volador, y tiene más ataque especial y más defensa especial. Ahora adquiere la habilidad Sequía, que invoca el Clima Soleado. Haciendo que sus movimientos de tipo Fuego se potencien, como Llamarada, Lanzayamas, Onda Ignea o Sofoco. Y para complementar, aprendía Rayo Solar, Onda Certera y Respiro. Esta Mega lo tenía todo para acabar con equipos enteros. Sus ataques de cobertura le ayudaban a parar sus principales debilidades, como el tipo Agua o el tipo Roca, superando con creces a su forma X. Fue de los mejores Pokémon de tipo Fuego, y una de las Megas más usadas y populares. Sorprendentemente, Charizard era de esos Pokémon que eran muy populares, pero muy poco usados en competitivo. Y obviamente, la compañía no podía dejar así a uno de sus Pokémon favoritos. Aunque hay otra Mega de tipo Fuego que la supera, y otros Pokémon todavía más rotos, no podemos pasar por alto la gran huella que dejó este Pokémon. Siendo su punto más alto en competitivo, y quedándose con esta alta posición. Número 5. Mega Blaziken. Hemos llegado al Top 5, y aquí nos encontramos al inicial con la Mega más rota del competitivo. Blaziken. Estadísticamente, resalta en su ataque físico, ataque especial y su ligera velocidad. Que no era un problema, ya que esta forma mantiene su habilidad oculta impulso, que aumenta su velocidad en cada turno. Se le solía llevar con ataques como Invite Ignio, Fuerza Bruta, Avalancha, Roca Filada, Desarme, y Dance Espada para complementar. Es un Pokémon muy parecido a Lucario en cuanto a estadística y estrategia. Pero Blaziken, antes de su Mega, ya era un Pokémon bastante roto, por la ya mencionada habilidad impulso. Entonces, si le otorgas una Mega, y con la misma habilidad, pues los resultados van a ser todavía mejores. Mega Blaziken fue de los Pokémon más rotos en competitivo. Lo único malo, es que su estrategia puede ser algo simple, y tu rival se pueda aprovechar de esto. Además de ser muy frágil, y si no llegas a noquear al Pokémon rival. Pero era muy difícil que esto suceda, ya que Mega Blaziken reventaba casi cualquier Pokémon. Así que no solo es la Mega más fuerte, tanto de tipo fuego como de tipo lucha. Sino que también es el inicial con la mejor Mega. Número 4. Mega Metagross. En esta posición, nos encontramos con otro pseudo legendario. Y me refiero al Pokémon de tipo acero psíquico, Mega Metagross. En sus estadísticas, tiene un buen ataque y defensa física. Y una decente defensa especial, ataque especial y velocidad. Como habilidad, tiene la misma que Mega Charizard y Zarekis. Garra Durak, que aumenta los ataques de contacto. Esto lo aprovechaba muy bien, ya que golpeaba fuerte con Puño Meteoro, Cabezazo Zen, Puño Hielo, Avalancha, Terremoto, Puño Bala y un largo etc. Ya solo con ver esas estadísticas, tenemos un Pokémon que no solo golpea fuerte. Sino que tumbarlo de un golpe es muy difícil. Y viendo toda la variedad de ataques que pueda prender, y que muchos de ellos le dan cobertura para sus debilidades. Era obvio que se iba a colocar como una de las Megas más usadas. Y que hacía temblar a cualquier equipo gracias a su gran poder ofensivo. No cabe duda que Metagross obtuvo la mejor Mega de tipo psíquico y de tipo acero. Y se quedó muy cerca de los primeros puestos. Número 3. Mega Gengar. Y ahora sí, hemos llegado al puesto número 3 y la medalla de bronce se la va a quedar el emblemático fantasma de la región de Kanto. Mega Gengar. Estadísticamente tiene un gran ataque especial y una gran velocidad. Y las demás estadísticas se mantienen equilibradas. Ahora adquiere la habilidad Sombra Trampa que impide que los oponentes puedan huir del combate o ser cambiados. Gracias a esta habilidad se le solía ver con Kanto Mortal o con mismo destino para acabar con cualquier rival. Además de fuertes movimientos como Bomba Lodo, Bola Sombra, Onda Certera, Trueno y un Largo, etc. En el momento en el que esta Mega apareció en competitivo, fue baneada y enviada a la Liga de los Legendarios. Por su gran poder ofensivo que tenía y de las muchas formas en las que puedes usarlo, era útil en combates individuales, pudiendo destrozar un equipo él solo por sus grandes ataques. Y en combates dobles, podías soportear muy bien gracias a su habilidad y poner a tu rival en un apuro. Muy pocos Pokémon podían hacer de frente a Mega Gengar. Y fue de los Pokémon principales para usar en competitivo hasta el fin de esta mecánica. Tal vez no será la más resistente, pero siempre tenía una respuesta a cualquier obstáculo que se le ponía enfrente. Y en las manos correctas, esta Mega podía vencer a cualquier equipo. Así que la mejor Mega Evolución de tipo fantasma entra en el podio y se queda con el tercer lugar de este top. Número 2. Mega Kangaskhan. El subcampeón de este top es un Pokémon que de seguro muchos esperaban. Y quién va a ser si no, si es el canguro de la primera generación, Mega Kangaskhan. Sus estadísticas están muy equilibradas, exceptuando por su ataque especial y destacando ligeramente en su ataque. Este Pokémon tiene la habilidad amorfilial que permite atacar con dos movimientos en el mismo turno. Y el segundo golpe tendrá 50% de potencia. Y lo complementaba con ataques como sorpresa, retribución, golpe cuerpo, terremoto y sobre todo puño incremento. Como se podrán imaginar, con este ataque se busteaba por dos en su ataque físico en un turno, además de hacer daño. Mega Kangaskhan fue de las megas más utilizadas al inicio de la sexta generación. Y es que el hecho de golpear dos veces en un mismo turno era algo que nunca se había visto en la franquicia. Imagínense el impacto que causó este bicho en esa época. Al estar tan roto tuvieron que nerfiarlo en la séptima generación. Y ahora el segundo golpe solo hace un 25% de daño. Obviamente esto hizo que su uso bajara, pero igual se mantenía relevante. Y no te podías confiar si tenías a este Pokémon como rival. Muy probablemente se hubiera quedado con el primer lugar si no lo hubiera nerfeado. Y es la máxima expresión de un Pokémon que era olvidado. Y que nunca se ve usado en competitivo. Y gracias a esta mecánica pudo destacar como ninguno. Quedándose con el segundo lugar de este top. Número 1. Mega Salamence. Hemos llegado a la medalla de oro y a la mejor mega evolución. Y en esta ocasión hablaremos de otro cedo legendario. Mega Salamence. Estadísticamente es un Pokémon increíble. Teniendo un alto ataque físico, buena defensa, buen ataque especial y velocidad. Y una lejera defensa especial y puntos de vida. Tiene la habilidad pie celeste que cambia los movimientos de tipo normal por tipo volador y los potencia. Entonces ataques como doble filo, retribución, imagen o bozarrón se aprovechaban de esta habilidad. Y para complementar tenía respiro, viento afín, terremoto y danza dragón. Salamence ya era un Pokémon bueno desde que apareció en la franquicia. Y si todavía le das una mega, literalmente no hay nada en lo que flaquea. Este Pokémon es casi perfecto. Y sumándole, su forma base tiene una de las mejores habilidades. Intimidación. Por lo que antes de Mega Evolucionar, le podías bajar el ataque a los rivales. Obviamente fue baneado y se fue a Liga de los Legendarios donde también reventaba. Y era la Mega Evolución predilecta para cualquier combate. Lo podías ver en combates individuales, combates dobles, torneos competitivos. Hasta que desaparecieron las Megas. Y es uno de los Pokémon más poderosos competitivamente hablando de la historia. Casi cualquier Pokémon caía ante un ataque suyo. Y muy pocos le podían hacer counter a esta bestia. Por todo esto, Mega Salamence es la mejor Mega Evolución de todo Pokémon. Y si algún día vuelve esta mecánica, no dudemos que estará en los primeros lugares. Las Mega Evoluciones es de las mecánicas favoritas de los fans. Y muchos Pokémon pudieron destacar como nunca. Y otros solamente siguieron mejorando. Este video lo traté de hacer de la manera más objetiva posible. Por lo que si tienes alguna corrección, déjamela acá abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, no dudes en apoyarme con un like y suscribirte para más contenido. Así que dime, para ti, ¿cuál es la mejor Mega Evolución?